no iban a ser de estos haches incestuos y voy por las pastillas tranquilizantes los haches van y vienen pero los traumas no se detienen que pego que pego por favor díganme que esa amiga y no hermana por favor díganme que esa amiga y no hermana si a huevo la llamó como amiga no como hermana esto va a ser mejor perdón digo que esto va a ser más llevadero continuamos con la historia que he hecho yo para ganarme este desprecio es que no lo sé quiero una explicación que he hecho es porque soy negro ok ok dejando el tema del lado del chiste obvio de onichan deja de llorar y montate en la waifu como que hay algo extraño en la situación y me están tratando de dar opciones técnicamente no hay nada de malo no pero pues como que algo no cuadra no a la verga si me están dando opciones a ver este entra la hermana la amiga lo estoy pensando no lo sé tú dime no me juzguen ya tengo suficientes traumas con hermanas así que quiere algo distinto miu anona y ahora qué hiciste cabrón miu chan o nii chan o nii chan por qué por qué por qué estoy destinado a hacer historias de hacha con hermanas por qué se fue la vida y odio mi vida este es mi don mi maldición el macho por el culo de Odin no oh 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 jajajaja le dice no mire y abre más los ojos y encima hace selles cuánto puesto que hasta está grabando esos ojos literalmente te profanan desde adentro hacia afuera tienes razón lo que dice no pensaba que esta mierda iba a funcionar esta perra está loca eso se le llama estrategia me estoy poniendo nervioso cabe resaltar que estas cosas no pasan en la vida real y si pasaran hay que decir que esta chica es pésima en biología el corazón se encuentra en el lado izquierdo del cuerpo no en la parte central del pecho valla eso explica muchas cosas mi hermano es lo que riko chan es una persona que me gusta protagonista sé que me caen pésima las hermanas especialmente la tuya pero tomalo como un consejo de vida si una chica se queda en tu casa luego de haber fingido que te había tenido una llamada para luego a padecerse cuando tú sales del baño y ahora te sale con estas pendejadas amigo así empiezan las películas de asesina seriales y eso también va para todos ustedes que están viendo el video en especial tú el que está viendo el video en el baño si cabrón a ti también te puede pasar eso no me lo esperaba yo 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 ya cabrón no lo presumas no ves que la mayoría de personas que ven estos videos no tienen pareja y por eso ven estos videos esperen un momento acabo de encontrar un hueco argumental en mi vida a ver entonces me dices que yo no tengo novia porque hago estos videos y si quisiera tener novia tendré que dejar de esos videos esperen uy si que 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 preocupado este la carta no aguanta te espérate como era hagamos como que esto no lo hemos visto vale borradlo de vuestra mente nunca ha existido o no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar un clásico ¡Ah! ¿Onii-san? ¡Ah! ¿Rico-chan? ¿Dóóした no? ¡Connaところ ni obvidaしたriして! ¡Eres tan pendejo que no te puedo insultar! ¡Nakanaka o nii-san to futari-kiri ni narele toko te nai kara! ¡Coco nara! ¡Metta ni hito ga konai kana! ¡Tomomotan desu! ¡Maravillosa jugar! ¡De! ¿Soudan te nani? ¡Hajajajajaja! ¡Es que! ¿Ima no vatashi no hanaso o kigite masita? ¡Soudan nante! ¡Koujitsu desu! ¡Ah! ¡Hum! ¡Mou ikkaideki imas yo! ¡Futari kiri ni narita katta dake! ¡Des! ¡Tecnicamente no hay nada de malo, ¿no? ¡Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¡Rico-chan! ¡Sore te! ¡Al fin se dio cuenta! ¡Dó ya la o nii-san mo o nasi kimochi teことですね! ¡Nara ureしい desu! ¡Eh! ¡Tengo miedo! ¡Uwa! ¡Ah! ¡Nan ni mo mirar que na chata yo! ¡Dajjoubu desu yo, o nii-san! ¡Demo, chato matete kudasai ne! ¡Ah! ¡Veremos que sucede! ¡Estoy un poco nervioso! Si alguien me necesita, voy a estar en la cueva del héroe, jalándome la solución. Ok, se acaba de reír de manera sospechosa y acaba de atrancar la puerta para que nadie se entre y salga. En mis años de experiencia, esto significaría peligro, pero como estamos en una H, ya sabemos que va a pasar. ¡Ah! 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 ¡Súbanse los pantalones! Eh, el del baño, tú, tú, no, ya estamos acostumbrados a ti. Tú, tú puedes proseguir con tus traumas y feliz de la vida. ¡Ah! ¡Yaっと二人だけになれた! ¡Eh, eh, eh! ¡Nanca,ここ,静ca de,ちょっとだけ, ikenai kibun ni narimasu ne! ¡Ni siquiera tuve que pedírselo! ¡Iya, ikenai te,ここ,学園内 da si! ¡Ese es un verdadero hombre! ¡¿Un, un, un?! ¡Demo, daremo kimasen yo! ¡Horra, horra, sa'ki, kagi mo kakemashita si! ¡Ah, ha! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Qué putas! ¿No? Una mujer, está así, ¿no? No, 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 no. Normalmente en este punto defendería al protagonista, pero considerando que esta es la segunda vez que van a jugar Manitas Calientes, simplemente voy a decir que o es impotente o tiene el pito chico. La verdad, las cosas como son. ¡Ah, oye, tú, espérate, no es lo que parece! Oye, mamón, aún tienen ropa. Eh, espérate, ¿qué? Ah, sí, sí, ya sabía, sí, eso era obvio, que estaban con ropa aún, claro. Te cagaste de miedo, ¿verdad? Sí, sí, como no tienes idea, cabrón. ¿Eso es como si no tienes una mujer de mañana? ¿Te crees que no tienes una mujer de mañana? Nada que hayas dicho, en serio, deben tomar nota de esto, esto les puede salvar la vida en más de una ocasión, o no lo digo en broma. ¿Qué me hablas que digo de sí? ¡Ah! 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 Pero que no es el juego se juega con las manos. Es que es un nuevo método de manitas calientes Además que son japoneses Tú sabes que todos lo hacen al revés Así que tú déjalos nomás No pasa nada ¡Los descubrieron! ¡Es la gestapa! ¡Vamos a morir! ¡Ah! 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 ¡Bungie Cuse! Mi momento ha llegado ¿Eh? ¿No? ¿Estás terminada? ¿No? 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 ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¡Ah!